Hola a todos y bienvenidos aficionados, una vez más a MiTasher, donde aprenderemos a cortar, peinar, lijar, limar, trozar, cortar, limar, losar, chachar, chusear, peinar, rascar y muchas cosas más. ¡Atención! Pues antes que nada, nunca olviden usar protección. Recuerde, siempre es un casco. Hoy vamos a trabajar con la estantería que habíamos empezado la semana anterior.